Ahora ponemos mucho espacio. Vale, entonces, un poquito más y hacemos otra repita. ¿Puede, Marcelo? ¿Puede ser hasta acá? A ver, chico, ¿puede ir para atrás un poquito? Ah, tranquilo. Marcelo, además nos llamamos otra vuelta con Juanita y Mirta. Espectacular. Fue divino, divino, divino. Se emocionó mucho tu madre, dijo que cuando te dio a vos, que la pasaron muy bien, que nos podés contar, que ya lo vamos a ver esta noche. ¿A ti a este lado? Porque yo era como la sorpresada, que aparecía en el segundo bloque y toda la primera parte me emocionó muchísimo. Y después, ella cuando pasaron el video, todo, muy espectacular. Estuviste muy nostálgica estos días, Marce, subiendo fotos de Marcos, ¿no? ¿Qué pasó estos días? ¿Hoy hace cinco meses? ¿Hoy hace cinco meses? Hoy hace cinco meses. Un año para olvidar, ¿no? Todo lo que pasó, lamentablemente, en tu familia. Lo que le pasó a Nacho, yo lo vi a Nacho cada dos días y me dice, no, basta, fin de año o algo, porque no lo podemos creer. Es el resurgimiento. Y a todos en la familia les ha pasado algo. Cada uno diferente de ustedes. Yo, yo, yo. Por eso el brindis lo hice. Por toda la familia, por lo que se nos vio tanta gente y nos pudimos despedir. Fue muy cruel este año. Real cruel. Ahora lo digo así rápidamente, pero terrible, terrible. Y Juana Viale que agarró la camiseta de la familia y arrancó tibia y salió como la conventura del año. ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Una qué es un programa muy difícil. Yo lo he hecho muchísimas veces. Y es un programa ya armado. Entonces, la espontaneidad hay que, hay que remarla, ¿viste? Pero la verdad que fue, yo llamé a mí, como dije en la mesa, que Juana haya hecho esto porque la gente la sacó de un lugar para poner la nota y decir, che, está remando, está remando la abuela. Se informa de todo. En un momento del país, dificilísimo. Sí, sí, terrible. Que de golpe tocaba un ministro que era un pelotazo o que tenía miedo. Y ahora hablamos de los ministros con miedo. Entonces, se animaba y no se animaba. Hay que hacer ducha para hacer la conversación. Pero creo que arrancó muy exigente y después se fue viendo una Juana auténtica, ¿no? Absolutamente. Relajó y ahí es donde la gente la aceptó. Yo creo que la aceptaron en principio porque a Juana se la acepta físicamente. Claro, es verdad. Y después ella fue poniéndolo de ella, su humor, su risa, su no saber, pero como dije una vez, el no saber es... Está saliendo. Todos lo podemos saber. Bueno. Entonces, preguntarles de... Salud, salud. Bueno, ahí se retira Mirta. Voy a cortar un poco ahí, cabrón. De cuarzo. Ahí está, operativo de seguridad. Se va. Se va, Mirta. Se va, Mirta.